Con las chicas de la plaza Disfrutamos Inhalo Exhalo Y ahí, muevo cintura Ah, cadera Bien ahí A ver esas caderas Bien, hago ahí Abajo Arriba Está Muy bien Y marcho Bien Atendí ¿Cómo lo dice? Pero me levanté Y paso A la cámara Ahora No, no, no Eso juntó Eso juntó Eso Manitas Manitas todas Todas manos ¿Vas a volver a empezar? Yo no me rendiré ¿Vas a vamos? Hoy soy mejor que ayer ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? Y con el cielo ¿Vas a tirar? No me está Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero que Pero me levanté Y no le pienso bajar Y con que un Un, dos, tres, para volver a empezar. ¡Es el corazóncito, todos! ¡Y al cielo!